Bueno, estamos de regreso entonces con este reto nuevo que es el de la baile de la alambada. DJ, ¿está usted listo? Usted va a ser DJ Caballo. Ok, entonces... DJ, pirruña, pirruña. Rajkin, ¿es lo mismo? Pirruña, Eva, pirruña, Eva. DJ, pirruña. ¿Está listo? Lista. A la cuenta de tres. DJ, rasquiña. Rajkin. A la una, a la dos y a la tres. Ponga la pirruña. Crasquiña, pirruña. Ahí está. Lambada. Vamos Pujita. Vamos Pujita. Vamos Pujita. ¡Gracias! 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 ¡Qué movimiento Pechua! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a llamar por favor por acá a Chiqui y Pei. Pasen por favor Chiqui y Pei. No se le olvide que estamos en la celebración de los 800.000. Un aplauso por favor para la pareja que se hace presente Chiqui y Pei. ¡Chiqui! ¿Están listas? Sí, estamos listas. jajajaja está lista chiqui si es así me hace es verdad pues así me hace también usted bueno entonces DJ es la misma canción verdad a ver quien la baila mejor entonces de los cuatro los escritores tienen que estar pendientes porque ellos van a votar en este reto así que DJ quien lo va a hacer de los dos, caballo, rasquiña o Armando DJ rasquiñi estoy aprendiendo DJ rasquiña a la cuenta de tres póngasela por favor a la una, a la dos y a las tres es que no va a regresar no, no voy a regresar hola como empeine ah vaya vaya espérenme espérenme que la chiqui se le concentró por la que allá pues si vaya entonces a la cuenta de tres uno dos y tres pues bueno la aplauso del público Indiscutiblemente Indiscutiblemente El maestro de Papi Sugar Está aquí El maestro 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 ¡Viva! Hola, hola, hola Hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Aplausos por favor para la pareja de Chiqui y Pei Muy bien, muy bien, buen trabajo, muy bien Bien ensayado por la Chiqui No, la verdad que sí, ya en el portado Durante dos meses más o menos para llegar aquí a este día de este baile Muy cansado, por cierto, lo veo como que no puede ni siquiera hablar En la cargada que hacemos aquí, por cierto, me molesté una vez de aquí de aquí Ay, yo me caí, al principio me caí dos veces la de usted Ya me lo pegaba con el nariz una vez cuando la cargaba Que la Chiqui Y por qué no se le pegaba el chiqui Ay, gracias Entonces, hoy Amiga, el último ensayo me caí Vaya, díganos a usted Chiqui Este, cuesta hacer este tipo de movimientos así, usted es cansado mucho Sí, una canción, pero sí Yo siento que a mí, bueno, las cargadas son las que cuesta más aprendérselas Porque cuando iniciaba con Pei, este, había, o sea, va uno a dar el somatón Arriesgándose, si se fractura, se quiebra, o si cae Sí, porque imagínense Porque cuando estaba ensayando con Armando, caí dos veces, me dobló Ah, ahí quedó así, pues ya, antes era No, hombre No, con golpe, digo, con dolor Entonces, con Pei también, las primeras veces me caía Incluso esta que vimos así Ajá Yo pegaba con la nalga Con la nalga Ajá Y no solo caía sola, pero así aprende Pues sí, cabal Así que, así que, bueno, este reto está puesto por Sara Leticia Saravia Esperamos que le esté gustando Esta ha sido la pareja de Chiqui y con Pei Esperamos que le guste Y ahora, muchas gracias, pasen por favor a sus lugares Y el aplauso se me llevan también porque hicieron muy bonito Y llamamos aquí al vecindario A la siguiente pareja Que sería Kevin con Johanna Como dijo Kevin, la pareja La pareja original era Mónica con Kevin Pero debido a que Mónica se salió del canal Entonces Johanna la reemplaza porque el show debe continuar Y aquí viene subiendo ¡Hola Julito! ¿Dónde está Julito? ¡Hola Julito! ¡Hola Julito! ¡Hola Julito! ¡Hola Julito! ¿Está listo Kevin? ¿Listo usted? ¡Va! A la vuelta de 3 DJ Ranskin 1...2... ¡Y regresamos al siguiente video! ¡Te amo guacamole! ¡Te amo guacamole! ¡Pruéle miel a la polvón! ¡Marica! ¡Va! ¡Va!